Lo que es la carretera como tal, San José-San Ramón, hay dos cosas, expropiaciones, 300 expropiaciones todavía pendientes, pero por supuesto vamos a sacar el nuevo modelo, esta o la próxima semana tenemos reunión con el ministro Noguia Costa para presentarle el modelo tarifario al ministro de Hacienda y posteriormente al señor presidente y a partir de ahí podérselo mostrar a los costarricenses. Ahí sí quedan 300 expropiaciones, que es un trabajo titánico todavía para poder echar esto para adelante y poder construir la tan ansiada carretera San José-San Ramón que lleva, no sé, 30, 40 años, por lo menos 30 años, desde 1990, Marnos, fue una lástima en el gobierno Chinchilla que se echara para atrás, con OAS, que se echara para atrás la concesión y que se pagaran 35 millones. millones de dólares por unos planos que en este momento yo, como ministro del MOP, no sé dónde están, quisiera preguntarle a don Roberto Gallardo, que él fue el que los pagó, que me diga dónde están esos planos y por qué se pagaron 35 millones de dólares por unos planos totalmente inservibles y que hoy, 10 años después, lo que hicimos fue quemar 35 millones de dólares y echarlos a la basura. Don Roberto, que tan activo es en X, criticando, yo quisiera preguntarle abiertamente y aquí en la Radio Nacional, este, en Colombia, poderle preguntar dónde están esos planos y por qué se pagaron 35 millones de dólares. Es decir, hoy en día no se conoce qué pasó con OAS, más que lo que usted está explicando, o los pagos que sí tuvimos que hacer y la condena que recibimos. Así es, no sé dónde están, yo como ministro de Obras Públicas no sé dónde están esos planos. Y está preguntándolo aquí en Colombia. Y ahí estoy preguntando directamente a don Roberto Gallardo, que le gusta mencionarme tanto ahí en Twitter. Bueno, esperemos que tal vez haya una respuesta entonces, también voy a preguntarle a don Roberto a ver qué respuesta nos puede dar. ¡Gracias!